Hola gente, ¿cómo están? En este video vamos a hacer ricas tiradas al bander de jutao, como saben anteriormente había subido un video tirando al primer bander de jutao que ya lleva creo un año, no sé cuánto tiempo lleva que subí ese video, pero lo había subido, lo dejo aquí en una tarjetita por si les gustaría verlo. Y pues quería decirles antes de iniciar el video que estoy muy cerca de llegar a los mil suscriptores, me gustaría que me ayudasen a lograr mi meta de llegar a los mil suscriptores, ya estamos cada vez más cerca y cuando lleguemos a los mil suscriptores voy a hacer un especial, ya lo tengo planeado, voy a hacer un video especial de celebración para llegar a los mil suscriptores, así que espero que estén igual de emocionados que yo, pues no creo, pero dejando eso de lado. Van a ver como estuve con unos amigos en el discord, hicimos todos tiradas por jutao, primero empecé yo, después empecé otro amigo, después empecé otro amigo y la verdad es que les va a encantar las tiradas, o sea, estuvo súper divertido, muy enérgico y hubo una exagerada suerte, les juro que hubo demasiada suerte en esas tiradas, así que quiero que compartan esta experiencia conmigo. Y se ríen un rato, ¿no?, con las lanzadas que decimos, este, con nuestras tiradas, aparte que hubo gritos de felicidad, de emoción, o sea, les va a encantar, así que no me enrollo más, por cierto, si notan que casi no muevo tanto los brazos, es que me duelen un montón, fui a gimnasio y me duele todo el cuerpo, se los juro, así que, dejando eso de lado, empecemos de una vez con el video, pero no sin antes hacer el ritual de invocación. Empecemos con el video. Ah, esta es la neta, espero que a todos les hagan lo que buscan. Ay, sí pues, no manches. ¿Quieres gastar tanto? No quiero perder el 50-50. ¿Quieres el 50-50? Eh, sí, porque me salió Kokomi y apenas llevo nueve tiradas de Pity acumulado, así que me va a tardar un poquito en salir. ¿Pero tienes Pity? No, nada más nueve, nueve deseos de Pity tengo, aquí tengo a la diosa, tiene el báculo, a ver, bueno, hay que rezar, hay que cruzar los dedos. Es legal. Sin miedo al éxito, no puede ser, no me salió la primera. Oh, toma la primera. Me salió toma la primera, no puede ser. Sí, sí, significa que la waifu Jutawu se acerca, toma es la clave, a ver. Ah, sí, no manches. Segunda tir, ¿qué pasó? Se buggeó, creo. Ah, no. A ver, no salió, no, se hace la difícil. Ah, Sayu, no manches. Sayu, muy bien. Dos personajes, bueno, ya tenías la Sayu, pero ahora la tengo C2, ajá, la tengo C2. A ver, un deseo chiquito, ajá, una timidilla. No, tristemente no. Bueno, ahora sí, empiezan las protogemas. Sí, si no me sale, no sé qué voy a hacer, te lo juro. No puede ser, no. Versus, me está dando miedo. Por lo menos otro toma, por favor. Ah, sí, a huevo. La clave es pedir, eh. Si pides lo que quieres, te... Ah, Dionito, hostia. Sí, la verdad es que sí. 50 tiradas llevo. A ver, no puedes ir, ¿no? La otra vez me salió en las 60, la Jutao ya había ganado el 50-50. Espero que sí, eh. La clave es grabar en directo y grabar video. Ah, la flauta. Ya la tenía. Si grabas en video, te sale a las 60. Mira, vale, a ver. Aquí me va a salir, aquí me va a salir. Aquí me sale, aquí me sale. No, manito, no me olvides. Hubiera estado ahí en pico. No, no, no puede ser. Estoy asustándote, lo juro, ya no tengo protogemas. Y si lo pierdo, ya valió madre. Mira. Una rica espada del día. A ver, timidillas, a ver, timidillas, timidillas, para calentar un poquito el piti, ¿no? O sea, a ver, por favor, por favor, por favor, no te hagas la difícil, maldita sea, no, no. Mi última tira, no puedo creerlo. Ya salió, por favor, no manches, no, si me sale Gid, me muero. No, 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 no la invoques. Ay, Gid, te juro que me asusté. No invoquen a Kiki, por favor. Jutao, 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 Jutao. Sí, sí, no manches. No manches, no manches. Gané dos cincuenta cincuenta seguidos. Gané el de Kokomi y ahora también el de Jutao, no puede ser, sí. Diverso. Yo también estaba, tenía el huevo en la mano, te lo juro. Ya tengo su primer, ya tengo su primer constelación, no puede ser. Captura para, para conmemorarlo, ¿no? No puede ser. La primera, ¿eh? La tengo con C1, con su arma. No, es que está rota esa, que acaban tremendo. Sí, está rotísimo, no puede ser. Ay, Dios. Bueno, ¿quién más sigue? Ah, se me salió al corazón, te lo juro. Me dio miedo. Aquí viene la... Sí, ya se ve. Comparte. Comparte mejor directamente el Genshin para... Para que se vea mejor. Ajá, sí está, ya se ve mejor. Dios, estás... Estás bien ballena, no puede ser. Es que he ahorrado desde el principio, ¿eh? No manches. Lo que es el amor. Este... Voy a tirar los primeros 10 deseos así solitas. Va, va, va. Ah, eso es muy bueno. Y ya no salgas, bueno, lo tienes que hacer. A mí Eula, en el banner de Eula me salió en dos deseos, pero no me salió Eula, me salió Jean. Este, C1 la tengo a Jean. Yo también. Es que me dolió tener la C1, la verdad. Ahora sí empieza a tirar de 10 en 10. Ahora sí. A ver, es profeciente cuando tienes unas dos piches. Ah, lo vi dorado, te lo juro que lo vi dorado. Te lo juro. Ok. Toma o Diona. Toma, 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 toma. Vamos, sal, desgraciadísima. Ah, mira, te sirve. Ok. Te sirve. Diona es bot para Ganju. Muy bien. Ahora sí. Y ya quiero empezar a poder. Aquí empieza el dolor. Aquí empiezan las lágrimas. Oh. Acá el número de los toqueos dueles. Sí, no manches. Es que cuando eres free to play, no. Siguiente tirada. Sí, sí. Voy a partir más tarde. Por favor. No, no sabe. No puede ser. Se ha ido. Se ha ido demasiado dorado, ¿eh? Sí, no, es que se está haciendo la difícil, la Jutao. Se le fue la humildad. Vamos, por favor. Ok, ok. Por favor. Ah, ya, esta es la buena, ¿eh? No. No. Es la buena para Toma. Es la siguiente, la siguiente. Aquí te sale Toma. Toma, no sale, no manches. Ah, mira, te dije, yo soy, yo soy, yo soy, este, un, un, ¿cómo se dice? Este, un de esos que, que predice en el futuro. Un. No, lo dije, va a salir una ola, siguen. Ah, sí. Ojo, ay, ay, no, qué dolor. Bueno, yo predigo a una Jutao en esta tirada, a ver. Ah, no manches, no, no, no puede ser. Tengo poderes sobrenaturales. Naturales, no manches. Sí, sí, sí. Tengo poderes. Si sale Jutao, no manches, me consigo un orbe y empiezo a predecir futuro, te lo juro. Ah, no manches, no. No, tengo poderes, amigo. Yo soy tan seguro. Sí, lo dije muy seguro y si fue verdad, no puede ser. Te apuesto a que te sale la tirada número 30. Mira, tres paneles de Arloch, puede ser. Tengo que ser traicionero. Para, así que este panel es perfecto. Yo te doy, yo te doy tres de las que tengo. Ahí va, eh. A la tercera, te sale a la tercera. ¡Ah, no manches! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo? ¿Cómo tienes tanta suerte? Si te sale, te juro que me agarro un testículo y lo rompo. ¿Me sale? ¿Me sale? ¿Me sale? ¿Me sale? Es que me sale ya. No, es que estoy nervioso, eh. No, no. No, no. No manches, ya sería demasiada suerte. ¿Esperar por daño? ¡No! Bueno, hostia, ese arco está buenísimo, eh. Está buenísimo ese arco. Pero duele. Pero te salió la primera, o sea. Bueno, hasta atrás está bien, porque es como dos arcos mentales. Sí, pues, y ese arco es el mejor del juego, de hecho. Así que te salió bien. Te envidio. Muy bueno, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Dios, a través de Dios. Dios, Dios, Dios. ¿Homa? ¡Homa, Homa, Homa, Homa! ¡No puede ser! Es que no tiene sentido, no. No puedo creerlo. ¿Cómo? ¿Cómo tienes tanta suerte? No puede ser. No puede ser. ¿Cómo? Si te sale Homa, Homa. Por favor, que sea Homa. ¡No manches! ¡No! Ya tienes la senda, eh. Ya tienes la senda. Ya tienes la senda. Tira, ¿cómo? Te sale porque te sale. ¡No manches, qué suerte! Si te sale en las diez y siete, es que me lo que mato. ¡Ay, no manches, no! ¿Qué? Es que tienes... Tienes demasiada suerte, te envidio. Ya era muy feliz, ya era muy feliz. Sí, ya, mucho. Muchísimo, sí, la verdad. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Si solo tenemos tus pruebas y no han funcionado, ¿por qué aquí no? Sí, pues, no manches. Aunque yo también tuve suerte porque gané dos cincuenta cincuenta seguido. ¿Qué hace Ningguen aquí? ¿Quién sabe qué hace bien? Es un arma. Oh, te salió el arma que querías. ¿Tienes cuatro estrellas? No manches. ¿Tienes cuatro estrellas? Oye, el Alan tiene mucha suerte. ¿Tienes para tirar otro buen tícono de la tienda? Ah, sí puede. No, qué suertudo, la verdad. No puede ser. Yo creo que la pinta ya va con Fer. Ah, las medallitas. Las medallitas. Ah, sí, 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 sí. Sin miedo al éxito, Alan. ¿Otra Ningguen? ¿Qué hace ahí Ningguen? ¿Qué ya tienes a tu banco? Compra, 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 compra. No puedo creerlo, tuviste mucha suerte. ¿Qué fue? ¿El efecto de ella ya no? Sí, la verdad es que sí. Dos armas, dos del, tienes el mejor arco según refinamiento dos, no puedes. O si lo quieres, para dos personas también. También. Ah, mira, te salió la nueva arma. ¿Para quién sirve ese arco? Ah, para Benti y luego investigo porque... Cualquier personaje de arco que sea super. Ajá, porque ese arco es para soportes, ¿no? Para soportes, creo. Aquí te sale, creo. No, no te salió, no puede ser. No, no salió, no puede ser. No, una tirada más. Sí, sí, una tirada más. Sí. A ver, pero todavía tengo de la bendición lunar. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que sí me alcanzó una muy... Verso, no es... Es que este es ballena, este es ballena. Rápido, rápido. Gástatelo, gástatelo. Sin miedo al éxito. Se viene, en este se viene. Sí, aquí ya, creo que está en las 70, ¿no? Sí, ya tiene el beat. Sí, ya lo tenía el beat. Ya, ya, aquí ya es homa. ¿Te imaginas que te salgan dos homas? No, me mató. No, ya sería demasiado, te doy, juro. Hostia, te salió... Oh, no. Tiene muchas... Todo el banner se consiguió este, amigo. Ay, qué hermoso. Qué bello. Sí. Ay, no. Placentero, eh. Muy placentero. Se viene otro, se viene otro. Se viene otro, homa. Otro, 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 otro. Otro, otro, otro. No, no salió. Pero bueno, te salió perfecto todo, amigo, de verdad. Me salió todo... Cero, usted jamás habría visto en cuenta, ¿sigue? Ay, no, cero, cero. No puede ser. Hace tres meses, ¿no? Opa. Sí, hace dos meses y medio, creo. Verso. Tienes una gran suerte, amigo. Sin miedo al éxito. ¿Por qué no me importa? Verso. Tan ballenas ustedes. No, ahorita es por ahorrar, ¿eh? Y todavía tengo cuatro gastos de la tienda, así que... Ah, no manches. Ahorrador, ¿eh? Mente de tiburón. ¿A la tercera multi o a la tercera? A la tercera multi. Y también a la cuarta. Que la puerta opuesta a la cuarta. También, también a la cuarta, la cuarta. El cuatro es el número de la suerte. Oh, sin Q. Sin Q66 es lo mejor del juego, te lo juro. También lo tengo 66. Ah, no manches, que me dolió, te lo juro, me dolió. Oh, oh, aquí es homa. Dos homas. Dos homas, te salen. No, no, no. Te puede salir, ¿eh? Oh. Homa, homa. Te invoco, homa. No. No. Fallé. Fallaron todos. La fe no se pierde. El poder de la familia. Vamos, vamos. Si va a salir. Hay que... La fe es lo último que se pierde. Por favor. Oh. 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 Por favor. Por favor. No me sale. Sí. 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 Maldita sea. No puede ser. Después de mi frase súper épica salió homa. No manches. No manches. No. No puede ser. No puede ser. Qué bueno, amigo. No manches. Oh, qué bueno. Qué bueno que todos estamos teniendo dos suertes, la verdad. Es que no es la última, no es la última. Pero... Pero pues se puede, se puede. Tengo para dos multis, efectivamente. Tíralas, tíralas. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Porque va a salir. A la primera. No. No. Ya se ha perdido el último. Toma, toma. No importa. Oh, toma. El toma. Oh, Dios. Dios. Dios, no hay toma, eh. Nada mal. Me dolió, me dolió. Me dolió, te lo juro. Oh, Sayu. Me dolió. Duele. Pero quedan más días, no hay problema. Este es el primer día. No pasa nada. Todo se puede. Pero no tienes el toma, ya no estás tomando. Aquí sale, aquí sale, aquí sale. No. No. Hubiera sido épico. Para que se te salga bien. Ah, sí. La que got. Aquí sale, aquí sale. No. Te salieron dos de cuatro estrellas seguido. No puede. O más de uno, nada mal. Pues sí, realmente sí. Toma. Yo lo tengo segundo también. A ver. Quiero ver. A ver. Toma, 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 toma. Toma. Ah, sí, sí lo tengo segundo. Perfecto. Buenas tiradas. No, man. GG con estas tiradas, la verdad. Ahorita es que le ha ido todo suerte, pero ya tomó suerte con esta. Sí. Sí, o sea, ya sería mucha suerte, la verdad. Y aparte sin pity. La verdad es que creo que hoy tuvimos suerte todos. Ya, ahora que me salió que vende el arco, voy a esperar. Voy a romper tanto lo que tenía. Sí, es que ese arco es muy got para Benti. Ay, güey. O sea, esto me ayudó a tener. Sí. Bueno, gente, espero que les haya encantado este videazo. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan reído. Espero que se hayan divertido, la verdad. Es que fueron una de las mejores tiradas que he hecho con amigos aquí. Fue muy divertido, la verdad. Ver cómo todos tenían tanta suerte. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!